Este encantador hotel de gestión familiar está en pleno centro histórico de la ciudad de Granada, junto a la Catedral, la Capilla Real y los Baños Árabes. El Hotel Las Nieves se encuentra en dos edificios del siglo XIX, a pocos pasos del majestuoso Palacio de la Alhambra. Estos edificios fueron construidos sobre unas antiguas ruinas árabes, lo que les confiere un auténtico carácter de al-Andalus. Presentan rasgos arquitectónicos originales, como patios andaluces típicos, ideales para evadirse del calor y del bullicio de la ciudad. Se sirve un desayuno continental ligero en la cafetería del hotel, abierta al público. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.